El programa de TV Azteca La Voz, México, causó revuelo tras la revelación que llevó a cabo un youtuber en relación con el rumbo que tendrá la emisión tras confirmarse la incursión de Adela Michá. El periodista Alejandro Zúñiga puntualizó que Adela Michá fungirá como la presunta conductora en La Voz, México, por lo que en los próximos días la estarán presentando en las diferentes emisiones de espectáculos. El youtuber señaló que seguramente Adela Michá sorprenderá a los televidentes, sin olvidar que la presentadora resulta interesante en esta temporada en TV Azteca. Alejandro Zúñiga refirió que al parecer le tuvieron que pagar una fuerte suma de efectivo a Adela Michá para que elaborara como la supuesta conductora, contando con un vestuario carísimo y repleto de lujos. El youtuber comentó que La Voz, México, se transmitirá de lunes a viernes y no los domingos como muchos estaban acostumbrados a ver el programa en Televisa. A pesar de que el periodista Alejandro Zúñiga no brindara más información sobre el pago que recibiría Adela Michá por sus respectivas labores, lo cierto es que tarde o temprano saldrá más información sobre el tema. El vídeo sobre lo dicho por Alejandro Zúñiga en relación con la integración de Adela Michá a las filas de la Jusco recabó más de 392 reproducciones, 47 likes y diferentes puntos de vista en menos de 12 horas. Adela Michá es una estrella sumamente preparada, ya que ha conducido, dirigido y producido varios noticieros, entre los que destacan. ECO México, Visión AM. El noticiero y en contraste, por Adela, tomando mayor fuerza al consolidar la saga, emisión transmitida por la plataforma YouTube. Fotografía, YouTube, arroba Alejandro Zúñiga criticando, y Publimetro, especial. Con información de Alejandro Zúñiga anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.